Va a haber partida, suerte aficionados. ¡Sea la partida! Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el último lugar, cerca Gaby Dormilón y está tomando la delantera coincidente a cabeza en el segundo lugar, aparece Mercantil que ya domina tercero incógnito por fuera a dos cuerpos, enseguida Cañón 13 a medio cuerpo, corre de incógnito en el último lugar viene corriendo el ejemplar número 6, incógnito cerca a dos cuerpos faltan para la meta 600 metros, coincidente peleando la delantera junto a Mercantil también pegado con ellos aparece Incógnito ya por fuera, luego está Gaby Dormilón y en el último lugar Cañón 13, se aprestan a girar la última curva, coincidente adelante por fuera Incógnito y por dentro Mercantil peleando la delantera, cuarto cerca Cañón 13 faltan 300 para la meta, por fuera Incógnito entró a dominar, coincidente a dos cuerpos Cañón 13 en el tercer puesto, cuarto Mercantil, faltan para la meta 250 en la delantera Incógnito, dos cuerpos de ventaja, Cañón 13 en el segundo lugar, Incógnito adelante dos cuerpos, segundo Cañón 13, primero Incógnito, luego Cañón 13 coincidente Gaby Dormilón, último Mercantil con problemas y así llegaron